Eh, que onda, onda, me llamo Mauro, este puede ser el primer video de mi canal Y se trata, o tratará tal vez de modificaciones o algo así Miren, ahí está lo que quiero modificar Eso, un taxi es mío Y pues a ver que tal Dejenme en sus comentarios de que les gustaría que tratara Yo soy de Tampico, Tamaulipas, México De que les gustaría que trataran los videos